De que nos despojemos del viejo hombre y que nos quitamos del nuevo. ¿Y cuál es el nuevo hombre? Cristo. ¿Y cuál es la meta del creyente? Parecerse a Cristo, ser como Cristo. Alcanzar la estatura de Jesucristo. Cuando a ti te roban la fe en Jesús, cuando a ti te roban la fe en el nombre, ya te lo quitaron todo. Aunque tú estés en una iglesia, ya se acabó. No, no tiene sentido. Como usted dice, aquí el Cristo es la piedra angular. O sea, el foco de nuestra fe, de la fe cristiana, es Cristo. Y nuestra vida está escondida en Él. Entonces, si Cristo es el medio y el camino, ¿cómo yo voy a creer eso ahora? De que viene una gente que si Cristo es esto, que si Cristo es aquello. Lo que pasa con la sociedad ahora es que vivimos en un tiempo en que están tratando de robar la gloria de Dios. Están tratando de destronar a Cristo, quitarlo de su trono. La gente puede, ¿cómo te digo? Puede aceptar que Jesucristo era un buen maestro, que era un filósofo, que era un tipo ejemplar, que hacía sanidad, que era un buen rabino. Pero lo que ellos no aceptan es que era el Hijo de Dios. No aceptan que resucitó. Y no aceptan que está a la diestra del Padre. Porque esa es la característica de este tiempo. El orgullo. El hombre quitar a Dios para ponerse Él y para exaltarse Él. Amén. Amén, ministro. Bueno, denme una breve conclusión, porque ya estamos prácticamente... Gracias. 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 Gracias.